¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Agenda Callao, como todas las tardes y lo anunciado ya previas al programa con la región noticias, ya tenemos en el estudio al regidor de Carmen de la Legua, Henry Cornejo. Regidor, bienvenido a Agenda Callao, buenas tardes. Buenas tardes, amigo Zeyn, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todo el distrito de Carmen de la Legua Reynoso y a todo el Callao. Regidor, queremos, si bien es cierto, hemos visto hoy día el mediodía que usted se ha pronunciado en una conferencia de prensa hablando sobre estos posibles actos de corrupción dentro de la gestión del alcalde Cox, pero yo quería tocar un poco más atrás porque le comento que hace más de dos semanas hemos tocado el tema de la Municipalidad de Carmen de la Legua y el que esté callado hasta el día de hoy porque no se ha pronunciado sobre el informe del mega operativo que hizo la Contraloría en toda la región Callao. Y en ese caso de Carmen de la Legua se pronunciaron sobre una falta de pagos de tercera o cuarta categoría del personal. ¿Y vamos a qué punto, le digo? El punto era porque había trabajadores de esa época que se habían comunicado con nosotros porque en esa época de pandemia no tienen dinero, nosotros no están trabajando y querían sacar su dinero que está en la Asunal para que puedan devolverle su devengado, pero no podían hacer nada porque lastimosamente la Municipalidad no ha hecho el depósito, no solamente de la anterior gestión, si entonces también se habla de esta gestión. Entonces pedimos que se pronuncie el alcalde, algún funcionario y hasta el día de hoy no tenemos un pronunciamiento y más aún también y seguimos a que podamos tener a un regidor que se pronuncie en su calidad de fiscalización. Así que vamos a ver, le parece, vamos a ver lo que dijo la Contraloría sobre este informe del megaoperativo. En el caso de Carmen de la Legua, nosotros estamos presentando el resultado de una intervención de control simultáneo, por la importancia de este. El OCI, el órgano de control, ha comunicado que la Municipalidad de Carmen de la Legua maneja o tiene deudas por no pago de retenciones de cuarta y quinta categoría, de renta de cuarta y quinta categoría, desde el año 1996 hasta el año 2018 y que actualmente, con los intereses, asciende 32 millones de soles. Este tamaño de deuda, dada la Municipalidad, y la Municipalidad es una Municipalidad pequeña, no maneja tanto, su presupuesto no es tan importante, pone en riesgo financiero la Municipalidad y la pone también en riesgo respecto a posibles embargos o medidas judiciales que puedan empezar a iniciar la SUNAR respecto al cobro de la deuda, más aún cuando todavía no hay acciones concretas para el financiamiento o refinanciamiento de la misma, ¿no? Se ha advertido de esta situación para que la entidad tenga la oportunidad de realizar las acciones correspondientes y pueda evitar estos riesgos que se advierten en esta ocasión. Regidor, como hemos escuchado, la que hace el pronunciamiento es la jefa de la Contraloría del Callao, la doctora Nelly Torres, ella es la que hace el informe de lo que ha sucedido en esa parte de la región, en este caso del Distrito Carmen de la Legua, que habla sobre 32 millones. Yo escuché algo de 132, pero según el texto que he visto actualmente, dice 32 millones. Entonces, inclusive, se habla de que podría hasta ser embargada la Municipalidad. ¿Qué podemos decir sobre este primer informe que dice la Contraloría para después ver las denuncias que usted ha hecho públicas el día de hoy? A ver, el tema de la deuda que tiene, y esto solo habló de la SUNAT, no habló de las AFP. Así es. No habló ni de las AFP ni de las CTS, que eso es el dinero que va a la cuenta cada trabajador. Eso no va a la SUNAT. En este tema del déficit fiscal que tiene la Municipalidad, y que es bien claro, lo acaba de decir la Contraloría desde el año 1996, esto es algo que el actual alcalde, Carlos Alfroco Palomino, sí lo viene diciendo, pero él extraña este informe, extraña, yo creo que a todos los regidores me debe causar un poco de extrañeza, porque él siempre dice que las deudas él las viene pagando, que él tiene el compromiso que está pagando las AFP, que está pagando la deuda de los trabajadores de las gestiones anteriores que han dejado. Regidor, hay un punto que quería tocarle, porque si bien es cierto, nosotros hemos tocado la puerta, porque nos gusta primero, antes de seguir avanzando con una denuncia formal, que lo ha hecho la misma Contraloría, porque esto no es un invento, pero lo que hemos querido que se entienda es que realmente, ¿qué ha pasado con el pago de estos trabajadores que no podían retirar? Y entre unos de por ahí, de sus amigos, que le ha puesto su post, pone ahí que, bueno, eso es una deuda del anterior alcalde, pues, y él no tiene nada que ver, o sea, creo que todo alcalde o toda gestión que entra nueva, asume todos los pasivos de la anterior gestión, el activo y el pasivo, y tiene que darle solución, o sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Eso fue la época de Moreno, eso fue la época, no sé, de Canche, yo no puedo pensar eso, o sea, tenemos que ordenar la casa, ¿y cómo ordenamos la casa? Si es que no tenemos las cuentas claras, ¿no? La casa la ordenas con la voluntad que pones, y el mismo hinco que le pones en campaña, cuando sueles a tocar la puerta, decir que vas a fiscalizar, o que vas a hacer las correcciones, y si encuentras actos de corrupción de la gestión saliente, y tú como entrante, haces los procesos y las formas correctas, denuncias, peritajes, auditorías, puedes hacer. Regidor, ¿y por qué no hay pronunciamiento? O sea, ¿por qué hasta el día de hoy, o sea, por qué no se pronunció? Apenas la Contraloría se pronunció sobre el informe, ¿por qué cada municipalidad, porque no le hablo solamente de la municipalidad de Carmen de Legua, hablo de todas las municipales prácticamente, en algunos casos sí se han comentado, pero en otros casos tenemos el problema, ¿no? Tenemos el problema que en este caso de Carmen de Legua, una municipalidad que está a nuestro costado, que estamos al costado de la municipalidad, hemos tocado la puerta, le hemos buscado al área de imagen y todo el tema, pero no quieren dar declaraciones. Mira, yo te comento, yo no puedo hablar por otras personas, en este caso por los otros seis regidores, somos siete, por los otros seis regidores, pero yo le doy cuentas al pueblo de mi gestión, de lo que hago yo, de que es dentro de mis funciones. Regresando a este tema de la deuda con la Sunat, sí, pues descuentos que han hecho han debido ser pagados a la Sunat, y la Sunat con este tema de pandemia ha dado un tema de devoluciones, de devoluciones de pagos, y hay pues vecinos, hay personas que se han afectado con esto. También se han afectado igual con la FP, con la CTS, yo me he encontrado con personas, vecinos que me han venido a buscar, seis, ocho vecinos, mostrándome las boletas que les han descontado a la FP, 2011, 2012, 2013, y no les han pagado, no han pagado el dinero a la FP. Entonces, ellos cuando han ido a retirar, se han dado la cuenta, se han dado con sorpresa, que les han descontado y no han hecho el abono. Regidor, quiero seguir en el tema, después de nosotros tocar la puerta del alcalde, de poder ver la forma de que nos respondan, porque acá no es un tema que si me das publicidad, no me das la publicidad, acá es un tema de una denuncia formal a través de la misma contraloría, o sea, tuvimos que llamar al congresista Marco Pichilín, y el congresista estuvo a bien de apoyarnos en dos o tres entrevistas, donde se comprometió a poder ver qué estaba pasando en la municipalidad de Carmen Andalegua, y días atrás se pronunció que se estaba llevando al Congreso al alcalde Cox para que responda sobre este tema, y nos damos con la sorpresa el día de hoy, se había anunciado para el día de hoy miércoles, se debería haber sentado a través de vía Zoom y había comparecido con los congresistas en la sesión de fiscalización, y no, no se presentó. Bueno, sería la segunda vez, porque allá la primera vez también fue citado para que vean el tema de las canastas, y el tema de la donación de los pollos, y tampoco se presentó, ahora también, bueno, yo me entero recién hoy día, por los medios, ahí está, mire, por los medios que se han... La portada que sacamos, eso es callado al día, y dice, no, ese miércoles Carlos Cox se presentará ante el Congreso. El que no haya ido y no haya asistido, sobre todo aclarar, y por medio ya que él no tiene esa gestión, los funcionarios no tienen la intención de aclararle al pueblo, sobre todo a los vecinos afectados por este incumplimiento, este descuento e incumplimiento de los pagos a la ZONAT, que ha podido hacerlo sin necesidad que la Comisión de Fiscalización del Congreso lo llame, no lo ha hecho, tampoco asisten a iniciativa de la Comisión, tampoco asisten, entonces, ¿qué le puedo decir, pues? No le interesa, pues, no le interesa... Y se suma ahora a su denuncia que el día de hoy usted ha hecho, y ya ha abierto el abanico de lo que solamente pensábamos que eran estos casos, pero vemos que hay más cosas que se están moviendo dentro de la municipalidad que no quiere contestar, porque usted lo ha dicho en su conferencia de prensa, y usted ha presentado la documentación y hasta el día de hoy no le responde. ¿Podría tocar temas? ¿Qué temas son los que realmente no ha respondido el alcalde Cox ante la denuncia que usted ha hecho? A ver, los temas que hasta ahora no responden son los temas de los pagos a los proveedores. Hay un proveedor que desde el 2005, como yo repetí, 2004-2005 estaba como no ha habido, no ha hallado. Septiembre del 2019 recién aparece como un... Es persona natural, no es RUC-10, es RUC-20. Perdón, es RUC-10, no es RUC-20. Y en el 2019 recién aparece como ha habido. Tú sabes que para que puedas vender un bien o licitar algo, tienes que estar dentro del formalismo y tienes que tener su RUC como habido. Y en septiembre del 2019 le dan una buena pro de 129 mil soles. Y de ahí viene ganando una serie de licitaciones por 90 mil, por 120 mil. Regido, ¿y podemos tener el nombre del proveedor? Porque nos gustaría tener la información. No he traído la información, pues un tal, yo me acuerdo que es Jeremy Subieta. Después, eso está en la OCI. Hay una... También un RUC-10, que es una misma empresa, que se encuentra en San Juan del Urigancho. Esa misma empresa vende banderines, vende polos, hace mantenimiento en motos, hace cambios de aceite por 137 mil soles, perdón. Eso también está, eso está, eso yo hice esa denuncia a la OCI. ¿Y qué respuesta tenemos de la OCI? La OCI dice que eso está en trámite y así textualmente me dijo que ellos estaban con personal reducido y que para mayor información y mayor alcance es decir que yo desee tener que me acerque a la principal, a Jesús María. Que ahí había una oficina, me orientó, que algo que me pareció algo pues... O sea, si tú tienes una oficina y solamente tienes que controlar, eres control dentro de esta gestión, que son 32, entre gerencias y subgerencias, son 32 áreas. O sea, no puedes decirme pues que te vas a... Si fuera a ver todo el callado... Supuestamente la OCI son los ojos de la Contraloría, ¿no? Supuestamente. Pero en la estación de bomberos, después de que impulsé la denuncia, yo como presidente de la Comisión de Administración, Administración y Presupuestos, impulsé esta denuncia, se va a la Fiscalía, pero antes de ello yo estaba reclamando documentos y lo más insólito es que, ¿qué documentos han servido para que puedan llevar a la Fiscalía y hacer la denuncia por los 2 millones de soles que literalmente van a irse al agua o que el día que tumben esa construcción mal hecha, a la OCI le pido información, porque son los mismos documentos que hay en el... Y la OCI dice que sobre ese aspecto, sobre la construcción, como llevo en veros, no han hecho ningún tipo de acción. Eso ha sido en el 2018. Regío, hay una preocupación de los carmelinos, y nosotros que trabajamos acá y prácticamente vivimos en esa parte también del distrito, no solamente hemos visto los actos de corrupción, porque también hemos denunciado el caos vehicular que hay dentro del distrito. O sea, es el único distrito que ningún taxista quiere entrar, porque nadie quiere entrar, los que vienen de Lima Norte para acá dicen no, para entrar a Carmen de Legua no hay forma, y para salir después de las 4 de la tarde de Carmen de Legua no hay forma, y no hay acción dentro, en el caso de seguridad ciudadana, no hay nadie que controle el tema de tránsito, porque después de las 4 de la tarde y en la noche esto es un caos. No hay forma de salir. O sea, ¿cuánto problema tienen los vecinos que no son atendidos en este tema? Solamente en el tema de las unidades móviles que realmente se llenan dentro del distrito y no dejan avanzar a los mismos pobladores que tienen algunos de sus movilidades. Mira, este tema del tránsito vehicular, el caos que se convierte, sobre todo en las horas juntas, dentro de acá del distrito. Si bien es cierto, es generado porque utilizan como salida, como vía alterna, caminos al aeropuerto. Pero en FOSET, lo que es este, le dan preferencia, y a veces ponen a un policía de tránsito y que bloquea la salida del 1 de mayo, y eso se congestiona. Pero el tema es, ¿qué hace la sugerencia de transporte? Debe tener un plan que pueda dar un tipo de comodidad al vecino, porque tampoco puede cortar el ingreso. Se habla mucho de la articulación entre el alcalde, el comisario del distrito, para ayudar a evitar el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero también para poder controlar esa parte de caos vehicular. O sea, si no hay un trabajo articulado, no están funcionando los serenazgos, porque les digo, todos los días que salgo del distrito, todos los días que salgo, yo salgo en plan de 7, 8 de la noche. O sea, salir por FOSET, ni loco. Tengo que salir por la avenida Argentina, es la única forma, y eso. Porque si no vemos, o sea, le digo, y no se ve nadie de seguridad ciudadana, a menos que esté desviando el tránsito, ni policías. O sea, no hay policías en el distrito, no hay serenazgos en el distrito. ¿Qué está pasando? El tema de la articulación que tenga el alcalde con este tema del comisario, no se ve, pues. No hay un trabajo articulado. Trabajo articulado. Es más, hace poco, este, yo he estado saliendo por el lado de Morales Duárez, y antes de FOSET, hay personas de mal vivir que han estado reventando los carros y han estado robando. Llamé a... Ah, no, me pasó por, este, una moto de serenazgo que estaba subiendo, me pasé la voz y le dije lo que estaba pasando, que llamara a su base y que manden los policías. Logré pasar, después no sé si habrá mandado, habrá llegado los policías o no. Pero el tema de la articulación y la inseguridad que existe dentro del distrito, en el 2020, creo que ha sido, la empresa Paraíso entregó 30 cámaras, supuestamente con alta tecnología, en cambio de un convenio por dos canchitas de fútbol que están entre 28 de julio y Jorge Chávez, para que ellos lo puedan usar como cochera dentro de un horario determinado, y a cambio de ello, entregó 30 cámaras. Creo que recién lo han instalado hace dos meses, después de un año. Y las cámaras, de las 30 cámaras que han instalado, dicen que funcionan 28, dos están en mantenimiento, y una que no la pueden conectar. Regidor, hemos aplaudido el trabajo que se está haciendo en el tema de la salud, porque sí vemos que las personas están en la plaza principal, vienen a poder atenderse y todo el tema. Pero nos preocupa, nos preocupa que no está funcionando el tema de la seguridad ciudadana, y que es lo que más mencionado a nivel nacional, no solamente en el distrito. Entonces, la preocupación, ya estamos a año y medio de salida de las gestiones, ya se va Cox, ya se va Pedro, ya se van todos, se van. Entonces, ¿qué imagen van a dejar a su distrito? Y después vemos, más adelante, todos quieren postular. Pero, mira, a ver, si vamos a hacer un poco de acolación del tema que la autoridad que ingresa y después cómo deja al distrito, tenemos pues hace poco que dejaron el distrito lleno de basura, inseguridad total, y esa persona nuevamente quiere volver a ser alcalde, ¿no? Entonces, se ha hecho ya como un tema de, ¿cómo te puedo explicar?, un tema ya algo habitual, que entre el alcalde, promete, entre la gestión, lo único que pone son, se queja de todo lo malo que le han dejado, todo lo malo que le han dejado, pasa el tiempo, se va y quiere irse con aplausos. Lo que nos ha conllevado esta situación, ahorita, que estamos viviendo, en esta incertidumbre democrática, y donde no sabemos, y todavía no tenemos un presidente, el hartazgo de la población hacia la clase política, hacia los alcaldes, hacia las tantas mentiras que se hablan de que van a ser a favor de la población, pero se olvidan cuando se sientan. O sea, todos son pinochos. No, es que, ¿sabes por qué se olvidan? Porque simplemente no les interesa. Hacen las cosas, piden en campaña, piden el voto de confianza del pueblo, ofrecen cosas, y cuando ya están dentro del poder, se olvidan, o entran empeñados, o entran ya prendados. Porque yo vengo a participar en la política recién en el año 2018. Antes del 2018, no sé cómo ha sido, sé, por lo poco que he estado leyendo las actas de las ordenanzas anteriores, los documentos de las gestiones anteriores. Pero si hay una nueva gestión y en plena campaña tu eslogan ha sido voy a combatir la corrupción, llegaste y te olvidaste. Porque esta gestión, a la cual represento, desde el primero de enero, hemos visto de la gestión anterior que han ido N documentos que han debido ser denunciados. Ahora mismo, mira, la compañía de bomberos se echó la denuncia en el junio de 2019. Después de esa denuncia, yo he venido pidiendo documentos sobre la construcción del parque ecológico. 9.775.000 soles, creo, ha costado toda esa construcción. Igual, no hay documentos, no hay informe técnico, pero sin embargo sí ha salido dinero. Recién el mes pasado, no, o en el mes pasado se ha logrado que la Procuradora Pública Municipal haga las denuncias ante la Fiscalía. Dos años ya. ¿Cuál es lo más inaudito? ¿Con qué documentos lo elevan hacia la Fiscalía? Con los mismos documentos que me han entregado a mí cuando yo los he solicitado. Sino que para autorizar a que el Procurador haga la denuncia tiene que ser con acuerdo de consejo. Tiene que haber entrado a sesión de consejo. Y la demora, para ser claros y concretos, el obstáculo era que se ponga de acuerdo el Consejo Municipal para que eleve a... En algunos casos, siempre las decisiones en el Consejo pues tiene otra connotación, ¿no? Porque lastimosamente no es de ahora, pues de siempre, ¿no? Sí, pues, pero... Siempre hay que apoyar siempre la gestión, como dicen. Pero eso, algo bajo la mano, ¿no? Porque eso nada es gratis en la vida. Una cosa es apoyar a la gestión y otra cosa es ser cómplice después de la gestión. Pero, entonces, ¿de qué estamos hablando de luchar contra la corrupción? La corrupción también es su visión. Pero, regidores, si tenemos... Hasta día de hoy le digo, y se lo digo directamente a ustedes, o sea, ningún regidor del CAIA se ha pronunciado sobre este tema de la Contraloría, siendo su función de fiscalización. Y más aún, el Contralor de la República ha presentado un proyecto de ley donde le va a dar facultades a los regidores y este... ¿Cómo se llama? Consejeros. Consejeros regionales para que también participen en el tema de fiscalización. O sea, le está dando mayor poder, pero si no pueden con lo que tienen, porque no pueden, no sé por qué no pueden, pero debe haber algo de más. No, bueno, no es que no puedan, no es que no quieren. A ver, aquí... Ese es el tema, no es que no puedan, porque yo estoy demostrando... Yo soy uno de los regidores que... Tengo miedo, mi único temor es defraudarle al pueblo que confía en mí para hacer una buena fiscalización. Regidor, ya estamos en comunicación con el congresista Marco Pechilín, y es que estaba en comunicación. Congresista Marco Pechilín, muy buenas tardes, bienvenido a Agenda Callao. Buenas tardes, amigo Rivera. En primer lugar, agradecerte por la oportunidad que me brindas, siempre de manera reiterada y siempre a disposición. Saludar al rechidador Cornaco que se encuentra con usted en el set de su televisión ahora. Así que a disposición de poder de pronto unirme en ese esfuerzo que significa para el Callao, y eso siempre lo he reiterado desde el primer día que llegué al Congreso, marcar una diferencia con nuestros antecesores. Nunca hubo fiscalización de parte... En todos los niveles siempre hablé yo. Congresistas, consejeros, regidores, a las autoridades de turno. Congresista, creo que ya hemos tocado varias veces, le explicaba al regidor que hemos tocado el tema del informe de la Contraloría, de lo que fue el megaoperativo, y se lo digo abiertamente, Dante, usted nuevamente, que hemos solamente recibido el apoyo de su gestión, ya que, bueno, hay congresistas que, que no sé, pues, son ciegos, sordos y mudos, quieren ser, creo que hay un problema ahí. Entonces, creo que es el único congresista, y lo puedo decir acá abiertamente, no soy amigo del congresista, porque acá han pasado todos, pero es el único que nos da la facilidad, y es el único que no nos corta la llamada. Uno no dice te voy a llamar y nunca nos llama. Entonces, gracias por el apoyo que siempre da a favor de la población, y ahora estar con el regidor del distrito, donde usted hizo la mención, cuando tocamos el informe de la Contraloría, para poder, que pueda ir el alcalde Cox y pueda estar en esta sesión con ustedes para el tema de eficacia de sesión por esa denuncia que hizo la Contraloría, y queríamos saber, para comenzar, ¿qué ha pasado con esta llamada que se hizo al alcalde Cox el día de hoy? La verdad, lamentable la actitud del alcalde, en primer lugar, por no asistir a la citación que le ha hecho la Comisión de Fiscalización, para que rinda cuenta, con respecto al no pago oportuno de los beneficios sociales de los trabajadores, y que generó una multa de casi 60.000 soles de parte de la SUNAT, y que obviamente informe cuáles son las acciones que él, por recomendación de la misma Contraloría, haya iniciado, no solamente en el tema administrativo, sino ya yendo a un tema civil, porque ese dinero la comuna tiene que recuperar, los vecinos de Carmen de la Legua tienen que recuperar ese dinero ya vía Poder Judicial en la vía civil. Y digo lamentable porque ni siquiera tuvo la cortesía de disculparse y señalar por qué razones no asistía. Yo he pedido, antes del término de la reunión de la Comisión de Fiscalización, que se le vuelva a citar en la próxima reunión, sesión ordinaria de la Comisión de Fiscalización, para que nos informe, con respecto a esta situación del no pago oportuno a la SUNAT, y que ha generado una multa que han pagado todos los vecinos, afectando a todos los vecinos de Carmen de la Legua por casi 60.000 soles. Regidor. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo está? Bien, Regidor, un gusto saludarlo. Un gusto, gusto, un gusto mío. Sí, bueno, recalcando un poco lo que acaba de decir acá el amigo José, y sí, pues usted es uno de los congresistas del que representan al Callao, y al menos aquí en el distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, creo que es ya la segunda citación que le envía al alcalde Carlos Cox, el primero fue por el tema de las canastas y el tema de la donación de los 11.000 pollos, que también eso está en el limbo, no se sabe nada, qué hicieron, qué no hicieron, quiénes fueron los beneficiarios, absolutamente nada. Y ahora después, la segunda citación que le hacen es por el tema del no pago de los alasunat, de los 32 millones, y sobre todo el perjuicio que le ha causado, lo que le está causando al distrito, ¿no? Pero ya es un poco de costumbre que esta gestión, a la cual represento, a los funcionarios, no presentarse, no entregar documentos que solicitan para el tema de fiscalización, y no es nada novedoso, de lo menos de mi parte, que envíen un documento, si quiere, diciendo el por qué la demora en la entrega de documentos, o que pidan un plazo amplio para que puedan entrar los documentos, simplemente, recepcionen el documento y se olvidan. Yo, particularmente, tengo documentos de fiscalización que vengo solicitando desde el año 2020, no me entregan. A las finales, me dijeron que no me entregan los documentos porque estaba haciendo mal los pedidos, tenía que hacerlos en sesión de consejo. Me allano al requerimiento de los mismos, ya tienen 49 días, y no me entregan los documentos. Y son documentos que, a simple vista, hay supuestos actos de corrupción. Entonces, los pido para que se puedan analizar, llevarlo a sesión de consejo, y para que el consejo municipal autorice a procuradora que haga las acciones legales. Porque ya estamos acabando la gestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Congresista, creo que hay un punto importante. Si bien es cierto, hemos tocado como primer punto el caso de la Contraloría, pero ahora, hoy día, el regidor ha hecho su conferencia en prensa haciendo otra denuncia pública sobre posibles actos de corrupción en la gestión de causas. ¿Qué acciones tomar, congresista? Ya hemos visto, ya tenemos en presencia el mismo regidor que ha hecho la denuncia, porque, bueno, no acostumbro hablar solo, me acostumbro siempre a tener, como usted ya nos conoce, tener siempre la persona que denuncie o tener con documentos. Si hablamos con documentos y ahora en presencia con el mismo regidor que está haciendo la denuncia de posibles actos de corrupción, no solamente de la Contraloría, sino en otro aspecto más. Sí, no, yo felicito la labor que viene desarrollando el regidor Cornejo, creo que es importante cumplir la misión que nos da el pueblo, ¿no? Cuando uno asume, en el caso mío, mi rol como congresista, yo tengo claro cuáles son mis funciones constitucionales, yo creo que el regidor de igual manera, y una de las razones principales de nuestra función es fiscalizar, ¿no? Y cuando uno se hace amigo de las autoridades o cuando las autoridades te ayudan en campaña, entonces ese rol se pierde en el camino. Yo creo que es importante que esa labor fiscalizadora, más allá de que las autoridades piensan que van a estar infinitamente en el cargo, ¿no? Se sienten dioses y obviamente pues no responden nada. Yo le he enviado un oficio anteriormente antes de citarlo a la Comisión de Fiscalización para que el alcalde responda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué medidas ha tomado? Es lo mismo que sucedió y tú has hecho, has traído a población el tema de los pollos. A la Municipalidad de Carmen de La Legua se le donó 12 toneladas o 12, sí, 12 este, 12 mil kilos 12 mil unidades de pollo que eran 2 kilos aproximadamente de carne de pollo y que al final resultaba 24 mil kilos y nunca se dio cuenta de eso, ¿no? Yo desgraciadamente no tengo función sobre la Fiscalía pero yo oficí a la Fiscalía de la Nación en su momento porque ellos en todo momento negaron haber recibido la donación a pesar de las pruebas pero sí tuvieron un documento que no firmó el señor Fox yo le solicité que lo firmara como alcalde lo firmó el gerente municipal donde ellos aceptaban de que habían dotado logísticamente para el reparto de los pollos con lo cual también cometían una falta administrativa porque también para poder dotar esa logística tuvieron que pedir permiso al Consejo Municipal cosa que no hicieron eso ameritó ameritó de que nosotros nos dirigiéramos a la Fiscalía de la Nación y después la Procuraduría Anticorrupción del Callao nos comunicó que ya habían tomado el caso esa era otra de las preguntas que le quería hacer al alcalde porque obviamente yo no le puedo preguntar al fiscal anticorrupción cómo va un proceso sería ilegal porque es un poder autónomo pero sí quería preguntarle al alcalde cómo vive ese proceso si ya lo habían citado si habían dado su declaración cuál es la situación de ese proceso y qué hará ahí porque ya es fiscalía ahora no quiere contestar el tema del pago de 60.000 soles por negligencia administrativa también de igual manera que indique qué procesos ha realizado de carácter administrativo de carácter civil porque esos 60.000 soles tienen que ser devueltos a los vecinos de Carmen de la Legua y algo importante discúlpame Manuel Rivera y al regidor en la medida que las autoridades cumplamos nuestras funciones fiscalizadoras de representación porque el cargo que tiene el regidor es similar al mío él puede generar ordenanza nosotros podemos generar leyes creo que la población se dará por satisfecha para que como siempre nosotros decimos en campaña para que los recursos de los chalacos nunca más vayan al policía de los corruptos eso fue un principio yo ya estoy terminando gestión y creo que me puedo ir con la frente en alto de haber cumplido cabalmente con mi función que el pueblo chalaco me encomendó y creo que a todas las autoridades al señor Pedro López a Carlos Pong a Pedro Espadaro al al finadito Santa María en su momento a al alcalde acá de Bellavista entonces creo que y la autoridad no tendría por qué molestarse sino al contrario deben tomar esto como una medida de ayuda a mejorar su gestión o por lo menos que la gestión no esté manchada de corrupción como lo está denunciando el requidor yo creo que es importante marcar una diferencia si ya marcamos una diferencia a los congresistas de este periodo que ya está terminando y siempre lo resalté a pesar de que no son de mi bancada los cuatro congresistas podemos decir con orgullo que somos vecinos chalacos vivimos y nos desarrollamos en el callao cosa que no ocurría antes entonces creo que ahí marcábamos una diferencia ya la función que hemos realizado se encargará a la población de evaluarnos y de poder señalar si hicimos un buen trabajo o si por el contrario lo hicimos mal para los intereses del callao regidor hay un punto que hemos escuchado el congresista si bien es cierto si están haciendo todas las acciones pero de parte de la gestión en ese caso que usted pertenece a la gestión como regidor que tiene la facultad y puede llamar a una sesión de consejo o sea que acciones podrían tomar para que al menos la población pueda saber que está pasando y por qué no se responde porque no solamente es que me puedo quedar callado y no esperar un proceso que a la larga pasarán 10 años y no se sabrá lo que ha sucedido realmente en la gestión bueno una de las una de las acciones que debe de tomarse ya de inmediato y es algo que está normado y está amparado en la ley orgánica de municipalidades en el artículo 13 de la ley 27972 es que las sesiones de consejo sean públicas y esto yo lo vengo pidiendo y en reiteradas oportunidades y lo pido en sesión de consejo eso consta en acto que la sesión de consejo sea pública para que el pueblo se entere realmente de las cosas que están pasando de los proyectos que se aprueban sobre todo del trabajo de cada regidor de los siete regidores que es lo que estamos que es lo que estamos haciendo a mí me sorprende lo que acaba de lo que voy a escuchar a la congresista a Marco donde me dice que le han entregado un documento donde ellos le han presentado la municipalidad le ha hecho solamente ayuda o entrega de la infraestructura o de la logística para el reparto de los pollos me imagino que será la ONG con la que dijo que estaban se estaban cargando de hacer la repartición pero para que la municipalidad ponga un sereno una camioneta ponga un sol tiene que haber un convenio tiene que haber un convenio específico y eso se tiene que dar por acuerdo de consejo y nunca hubo tal acuerdo de consejo me acabo de enterar ahorita por lo que acaba de decir porque los documentos que uno de los tanto uno de los documentos que se pide es que el señor Carlos Cox informe sobre la donación de los pollos él dice que no que se componen de la ONG que no tiene nada que ver lo que acaban de decir pero donde está el convenio hay fotos hay pruebas que el personal de la municipalidad ha hecho la distribución de los pollos y si tienen un documento que donde le han dado ellos le han prestado la infraestructura para ganar repartición donde esté el convenio o el acuerdo de consejo que se ha aprobado para que para que la la ONG pueda hacer uso de los recursos de los de la población si bien es cierto los beneficiarios son el pueblo si pues los beneficiarios son el pueblo pero cualquier tipo de beneficio le has dado al pueblo en un pollo y cuánto te ha demandado el gasto del pollo justamente la repartición si bien es cierto congresista región si bien es cierto hay muchas cosas por qué pensar de que hay algo malo o hay algo que se está escondiendo la preocupación es tenemos al congresista Marco Pichilengo tenemos al región usted representando a la municipalidad de Carmen de la Legua necesitaríamos o sea de aquí qué acciones más tocaría o ya no hay forma ya solamente lo dejamos ahí que se vaya a un proceso de investigación y se llegará pues a 10 años y esto nunca se va a saber lo que pasó congresista congresista su audio si pudiera encenderlo por favor disculpen lo que ha dicho el regidor es muy cierto es que hay autoridades que se sienten dioses y piensan que van a estar eternamente en el cargo y no les gusta rendir cuentos no les gusta que lo fiscalicen y cuando uno está con la conciencia tranquila y los actos son transparentes no debes tener temor a la fiscalización por el contrario y yo le doy la razón cuando él dice existen elementos que aseveran o en todo caso confirman que sí hubo una donación pero desgraciadamente en el tema y en el aspecto legal para haber recurrido por mi investidura tenía que recurrir a la fiscal de la nación y tenía que presentarle palmariamente o documentariamente el sentido de la falta que yo considerada se había realizado en Carmen de la Levo no alcanzaba los dichos porque faltaba un documento importante que era que la municipalidad aceptara la donación o que la municipalidad hubiese expulsado un documento pidiendo la donación entonces para que no quedara esta denuncia en el aire literalmente lo digo así recurrimos al mismo documento que ellos nos envían donde nos dicen que habían utilizado sí logística y capital humano personal de la municipalidad para hacer los repartidos como bien dice el regidor para eso no hay ningún acuerdo por tanto esa es una falta administrativa que obviamente la fiscalía tendrá que revisar la documentación donde nosotros señalamos que sí la municipalidad recibió la donación pero eso será en materia de la fiscalía de la fiscalía anticorrupción de acá del Callao que tiene el caso yo como congresista no puedo pedirle informe a un fiscal eso sería anticonstitucional hacerlo entonces yo estoy esperando dejar también el cargo porque paso a ser un ciudadano y posiblemente pueda pedir la información pero algo importante que debemos resaltar este Rivera es recuerda que te señalé que ya aprobamos devolverle las facultades sancionadoras a la Contraloría estamos esperando que se promulgue y se puede ejecutar para que este tipo de actos por lo menos tengan sentencias de carácter administrativa y que permita que estas personas no trabajen en el Estado estoy esperando como le digo que él llegue a la Comisión y pueda responder si ha iniciado acciones civiles con el propósito de recuperar esos 60.000 soles que por no pagar oportunamente a la SUNAT se afectó a todos los vecinos de Carmen de la León entonces ¿cuáles son las acciones? yo se le he puesto por escrito desde mayo le mandé un oficio pidiéndole esa información él no sale perjudicado o sea él no es porque obviamente este es un tema administrativo pero que responda ¿qué acciones de carácter administrativa ha realizado? ¿qué acciones en el Poder Judicial por la vía civil ha realizado con el propósito de recuperar ese dinero? claro porque por la vía administrativa no lo va a poder hacer pero tiene que recuperarse ese dinero en beneficio de los vecinos de Carmen de la Legua eso es lo que le queremos preguntar al alcalde yo no sé por qué irresponsablemente él no asiste a un pedido de citación que hace el Congreso de la República a través de la Comisión de Fiscalización parece que a él poco o nada le interesa las instancias que son el control de carácter político que tiene el Congreso de la República en beneficio de la población que él representa como máxima autoridad de Carmen de la Legua entonces creo que ahí me parece de parte del alcalde en verdad deja mucho que desear su actitud poco democrática poco responsable y que recuerde que ya su periodo se termina y creo que si él quiere continuar en política este tipo de acciones no le beneficia nada para un futuro de carácter político regidor ¿qué acciones? ya el congresista ha cumplido está cumpliendo su función en el caso ya de ustedes de regidores que todavía se van a mantener porque todavía en un año año y medio todavía termina la gestión ¿qué imagen queremos darle a los carmelinos de la gestión que cumplen en ese caso su gestión como regidor? la imagen que creo que todos los regidores estamos comprometidos a darle al instituto carmelino es la verdad y la transparencia y si hay actos de corrupción hacer el la vía correcta y que se llegue a hacer las denuncias a la fiscalía el tema de los regidores nosotros solamente estamos amparados por el artículo 10 de la ley orgánica de las municipalidades que solamente nos dan 6 numerales creo que es el numeral 6 4 creo que es sexto es el de fiscalizar la gestión municipal a sus funcionarios del alcalde para nosotros poder llegar como regidores a hacer una denuncia ante la fiscalía se tiene que hacer por medio de la procuraduría municipal para que nosotros podamos darle la autorización la BEMIA a la procuraduría tenemos que solicitar la información de fiscalización elevarlo a sesión de consejo y con un acuerdo de consejo se le da pero tienes que entender que somos soy de uno de siete o de ocho porque el alcalde es el presidente de la autoridad máxima del consejo municipal regidor pero ya se acaba pues regidor una pregunta concreta quiero que nos diga algo claro que lo escuchen los carmelinos hay corrupción en la gestión de cox o no mira hay supuestos actos de corrupción y de irregularidades la pregunta hay o no hay o es rojo o es blanco o es negro yo porque creo que son supuestos irregularidades y actos de corrupción porque con los pocos elementos que tengo se vela el tema de los bomberos el tema de la construcción del parque ecológico es más en el mes de diciembre tuve conocimiento de que la empresa licor había pagado a cuenta por los impuestos municipales y arbitros por el periodo 2021 deposita en el diciembre 2020 vengo pidiendo información que pagos se han hecho con esos 700 mil soles porque si esos pagos de esos 700 mil soles se han hecho a proveedores en el 2021 eso es especulado porque ese dinero corresponde al 2021 perdón si no han hecho el pago del 2020 y ese dinero no te hizo para pagar el periodo 2020 han hecho especulado porque se pago para el pago del 2021 hasta la fecha no me entran los documentos y es más tuve un comentario de sesión de consejo donde un regidor pedía que vean mi caso porque estoy haciendo un tema de estoy incumpliendo el reglamento interno de consejo que está haciendo difamación no es difamación nosotros pedimos documentos y no nos entregan los documentos está dentro de su facultad de fiscalización está dentro de la potestad de fiscalización para fiscalizar tenemos que pedir los documentos que es lo que yo pido aprovecho los medios para que las sesiones de consejo sean públicas ya que no se puede hacer presencial y lo están haciendo vía lo estamos haciendo vía Zoom que lo jueguen en las páginas de oficiales de la municipalidad en el Facebook y que el pueblo sepa qué es lo que se prueba qué es lo que se pide qué es lo que se pide porque la verdad a tu pregunta existen actos a mi parecer hay supuestos actos de corrupción y de irregularidades y esto pues te voy a repetir tenemos que los seis regidores los siete regidores tenemos que poner de acuerdo y pedir pero no se puede poner de acuerdo bueno creo que a veces también es difícil el congresista que se haga un regidor y que pueda denunciar a su propio alcalde que creo que no he escuchado ningún ningún este regidor del callao que pueda hacer y hacer una denuncia tan 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 fuerte como usted lo ha hecho en su conferencia de prensa y el día de hoy pero también no queremos dejarle un mal sin sabor a los carmelinos ¿no? del trabajo articulado que deberían hacer sus autoridades y en este caso ya para finalizar básicamente el trabajo que hace el congresista Marco Pichilic congresista ¿qué mensaje final que he llamado podemos hacer a los carmelinos ante esa incertidumbre de lo que está sucediendo en ese distrito? su audio congresista por favor decirles de que vamos a continuar hasta el último día de nuestra gestión en el mismo trabajo fiscalizador a todas las autoridades de todos los niveles acá en la provincia constitucional del callao porque esa es la función que se me encargó cuando se me eligió solamente resaltar dos hechos Manuel Rivera si bien es cierto las preguntas al alcalde principalmente por los 60.000 soles de multa que ha generado su incumplimiento oportuno de los pagos a la SINAT también el informe contra la Luría establece que por el periodo 2018-2019 hay 362.511 de los que reporta Contraloría pendiente y otros millones que vienen de periodos anteriores también otra cosa adicional que hay que señalar que la semana pasada en el pleno la semana pasada se estaba impulsando y estuvieron muy 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 este activos acá en el callao algunas autoridades en que se aprobara en el congreso la este el tema la reelección de los alcaldes y gobernadores obviamente nosotros tuvimos en la en la pre porque hubo un trabajo previo que querían comprobar si se tenían los 87 votos y finalmente no lo consiguieron era una pretensión muy interesada algunas autoridades acá en el callao que esa reelección se aprobara en el congreso con lo cual ellos obviamente todos los que están en este momento como autoridades les hubiese encantado que esto se hubiese aprobado felizmente no lo lograron ni siquiera poner a debate al no tener los votos como se dice popularmente se tiraron para atrás porque si no hay más bien ese residuo cornejo estoy seguro que su alcalde carlo cos hubiese ido por su reelección si es que eso se hubiese modificado y gracias a Dios que eso no se dio creo que el pueblo debe ser más sabio y creo que en las próximas elecciones del año siguiente pensar mejor las autoridades que se eligen el callao recordemos si algo tienen son recursos y como hay recursos hay que marcar la diferencia la pandemia nos ha demostrado cuáles eran nuestras falencias no todo es parquecito no todo es servicio de tercero no todo es gasto corriente necesitamos hospitales necesitamos filiales de universidades necesitamos terminar la costa verde necesitamos que el tren la línea 4 del 3 se extienda hasta ventanilla necesitamos centros de salud preocupémonos por eso la educación de los jóvenes que la universidad del callao única universidad pública del callao no sirva para nada para nuestros jóvenes chalacos sino que esté copada por estudiantes de otros lugares que no son del callao que el callao no siga siendo el primer lugar en lines jóvenes que no estudian ni trabajan tenemos que cambiar el callao tenemos que tener un propósito un objetivo tenemos que tener una visión de lo que queremos nuestro callao entre 10, 15, 20 años no que lleguen autoridades para ver cómo le sacan la vuelta a la norma para apropiarse indebidamente de dineros que son de todos los chalacos eso tenemos que cambiarlo eso tiene que cambiarse de raíz no hablar de la boca para afuera que somos honestos somos honrados somos decentes pero que en la práctica son todos los contrarios tenemos que desarrollar nuestro callao porque tenemos los dineros suficientes para que esto sea así es en verdad de vergüenza que la pandemia nos haya nos haya demostrado que ni siquiera tenemos un hospital de la categoría que nos merecemos los chalacas que tenemos una universidad pública que no le sirva a nuestros jóvenes hemos hecho una serie de propuestas que hasta ahora no han sido recogidas y esperamos que unas próximas autoridades si lo hagan el callao no se merece lo que en este momento venimos pasando y eso lo hago con total conocimiento porque yo he pasado como cualquier ciudadano del callao como cualquier vecino del callao los flagelos que ha significado adquirir la enfermedad no solamente por mi persona yo perdí un ser muy querido y jamás recurrí ni yo recurrí a la clínica que me otorga el ser congresista porque llevé mi enfermedad en mi casa y mi hija recurrió al seguro social porque ella trabajaba en el sector privado y siempre trabajó en el sector privado y creo que tenemos que darle decencia a la política no hablar de la boca para afuera sino que tenemos que cambiar este callao en función a sus recursos pero que llegue a lo que más necesita y Carmen de la Leva no se merece que 60.000 soles tuviesen servido para una serie de cosas por un incumplimiento oportuno a la SONAT no se haya realizado y eso haya generado esta multa eso es lamentable yo te agradezco siempre la tribuna que tú me ayudas Manuel al regidor decirle que continúe en ese trabajo que continúe así sea él solo y finalmente el pueblo sabrá darle el reconocimiento al esfuerzo que significa a veces poder combatir la corrupción y enfrentarse a las personas que ostentan el poder y solamente al decirle a las personas que ostentan el poder el cargo no es eterno ellos se van a tener que ir así como ocurrió con nosotros nosotros ahí aquí vamos a estar un año y cuatro meses y nos hemos esforzado en todo lo que ha estado a nuestro alcance poder realizar una buena labor pero me voy con la frente en alto que como llegué me estoy yendo no me he comprado ninguna propiedad no me he comprado ningún vehículo no ando en 4x4 ni me he ido de Bellavista donde he vivido toda mi vida porque creo que llegué a servir no servirme del cargo y creo que esa es la mejor demostración y ese sería mensaje para el regidor que continúe el pueblo lo va a respaldar finalmente en esa sesión que él viene realizando muchas gracias Manuel y muchas gracias al regidor por haberme permitido estos minutos gracias gracias congresista palabras finales el regidor también para el mensaje final a los carmelinos en general a todos los que nos ven en las redes sociales bueno efectivamente pues lo que acaba de decir este marco el callao no tiene un hospital adecuado la pandemia nos ha desvestido totalmente como son los hospitales del callao y hoy día en carne de la legua como es la ambulancia que no tenemos una ambulancia ni siquiera de categoría 1 para poder asistir a los vecinos lamentablemente pues estamos en una gestión que no tiene voluntad y no tiene interés tampoco por los por los ciudadanos por los carmelinos tenemos la obra de Carrión que está hecho un desastre no la termina voy haciendo el milagro la obra está paralizada le echan la culpa a la gestión que a la región que la región es la que tiene que resolver ese problema pero el alcalde también para que está no siquiera buscar que mediar y decirles al pueblo carmelino a los chalacos y especialmente al pueblo carmelino que desde el primero de enero del 2019 que recibí la que juramente hacer el trabajar en favor del distrito dentro de lo que me corresponde lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo hasta el 31 de diciembre del 2022 porque si me escogieron para representarlos como autoridad tengo que cumplir por lo cual me escogieron y de hecho pues que van a venirme este mis enemigos y amigos de otros a querer insultar difamar engañar meterse hasta con la vida personal pero es parte de es parte pues de la de la donde estamos inmersos y como lamentablemente como se maneja la política dentro del distrito de la ley es vergonzoso es parte del tema político saben el que entra política sabe que realmente se utilizan todos los mecanismos más bajos que hay para para poder contrarrestar alguna acción a favor de la población claro pues pero tienen que entender que si tú eres escogido autoridad tú no heredas pues tú heredas el activo y el pasivo y no puedes estar de queje en queje tienes que accionar y si eres escogido y uno hay otra parte que es escogida por el pueblo para que te fiscalice no tienes por qué molestarte más bien tienes que cumplirse ser claro ser transparente cuanto más transparente el pueblo va a estar mucho más contento regidor bueno queremos agradecer primera vez lo tenemos en el estudio hemos tocado muchas veces las puertas y a veces pues es complicado siendo vecinos nada más de la municipalidad nunca poder tener a una autoridad aquí en el estudio siendo vecinos o sea le damos agradecemos su presencia pero también queremos como lo ha dicho el congresista Marco Pechilín que usted siga trabajando a favor de la población y que siga en su labor y esa tribuna como siempre lo hemos llamado democrática donde no existe pues ningún tema de publicidad yo no le debo al alcalde ni el alcalde me debe a mí ni a ningún alcalde le hago un favor a nivel a ninguna gestión porque este medio de comunicación siempre ha sido transparente y honesto y hemos dicho las cosas claras y hemos denunciado con pruebas y seguiremos denunciando con pruebas porque esa es nuestra labor periodística Manuel que la población tenga la seguridad que yo voy a seguir actuando como estoy actuando de la misma forma fiscalizando cumpliendo con mi rol fiscalizador para lo cual fui escogido hasta el 31 de diciembre de 2022 yo voy a cumplir dentro de mi labor fiscalización para lo cual fui escogido eso es algo que yo le garantizo al pueblo y le doy que tenga la confianza que si voy a seguir fiscalizando y voy a hacer las denuncias que tengan que sean necesarias para que el pueblo sepa se entere que es lo que está pasando realmente dentro de la gestión y en que están gastando tanto dinero que entra en la municipalidad Regidor agradecemos su tiempo y su compromiso en esa lucha como que porque todo el mundo habla de lucha contra la corrupción y en este caso que usted pueda afrontarlo directamente una cosa es hablar y otra cosa es hacer una cosa es afrontarlo y más aún hacer una denuncia pública congresista Marco Pichilingüe muchas gracias por el tiempo que usted siempre nos ha dado al regidor por su compromiso y esa lucha frontal y en apoyo a la población congresista muchas gracias no a ti Manuel solo decirte que yo si también te he visitado en tu set no una vez varias veces hemos estado ahí no soy hemos tenido congresista varias veces y le hemos hablado congresista porque le he dicho y abiertamente y acá no hay un tema de favoritismo acá nadie me paga un sol por la entrevista no acá lo hacemos porque estamos a favor de la población y tenemos que ser el vínculo para darle la solución a la población en este caso entre su autoridad y la población ese es el tema congresista gracias a usted como siempre por su tiempo me consta me consta que el visitar tu set el dar una entrevista o de mantenernos en contacto con el bien de la población no está condicionada a nada de eso doy fe y reconozco tu trabajo democrático que realizas y felicito obviamente saludo a todos los vecinos del Callao la pandemia todavía no se ha ido hay que seguir tomando las medidas de carácter preventivo por el bien de todas nuestras familias y un saludo especial al regidor y como lo dice continúen esa función fiscalizadora que es parte de la función que nos ha dado el pueblo y creo que finalmente el pueblo se hará reconocerlo muy buenas tardes muchas gracias congresista no Marco regidor muchísimas gracias 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 Manu gracias por el espacio y encantado en cualquier momento nuevamente estaré aquí en tu sitio ok señores hemos tenido el programa el día de hoy la denuncia pública del propio regidor y el congresista Marco Pichelin a favor de la población seguimos nuevamente trabajando para ustedes aquí en Agenda Callao nos vemos hasta el próximo programa Chau 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 Chau